Yo pienso que no es justo, no es justo, tenemos derecho a vivir y que la vida no la respeten. La vida de mi hijo, nadie me la va a devolver, nadie me la va a devolver, porque ya ellos me la quitaron. El caso de los policías que detuvieron a un enfermero del Hospital Pediátrico de León será investigado. La versión oficial dista mucho de lo contado por testigos. Nosotros quién nos cuida, o sea, no estamos manifestándonos por estar en contra del hospital, ni mucho menos, pero también exigimos justicia para nuestro compañero, que se lo llevaron, bueno, ya todos saben cómo, y para nosotros, o sea, porque también queremos seguridad para nosotros. La Secretaría Técnica de Honor y Justicia, parte de la Secretaría de Ayuntamiento, inició una investigación por la presunta detención irregular de un enfermero, así como por las presuntas amenazas supuestamente preferidas contra el personal hospitalario. Bajo el número de la investigación 277-20-POL. Yo entiendo que toda su desesperación, todo su angustia, pues ahí se detonó, y se realmente encontró. Nos dicen insultar, agredir verbalmente, físicamente, y como estas personas venían escoltados al pediátrico por tres patrullas municipales, tres camionetas de patrullas municipales, nos fueron escoltando, y entonces se quedaron afuera, de los hospitales de esas patrullas, sale un familiar y les habla a los policías, y les dice que mi hijo no los quiere atender, quizá de qué tanto, y ya realmente encontré a mi hijo. El enfermero de urgencias sigue detenido. En la denuncia que se hizo en redes sociales, se señaló que el paciente era un policía municipal, pero la Secretaría de Seguridad Pública de León confirmó que no se trató de ninguno de sus elementos. Además, se informó oficialmente que Michelle García, el enfermero detenido, fue puesto a disposición por insultar a los oficiales. Este, pues, vinimos aquí al Ministerio Público a levantar un acta, porque es indigencia médica, y porque hay muchas personas que como yo están sufriendo, y han estado sufriendo, y sus hijos y sus familiares se han muerto, y se van a seguir muriendo si no paramos esto, y no hacemos algo de esto, sí. Yo pienso que no es justo, no es justo, tenemos derecho a vivir y que la vida no la respeten. La vida de mi hijo, nadie me la va a devolver, nadie me la va a devolver, sí, porque ya ellos me la quitaron, me la quitaron. Por la madrugada se brindó el apoyo a un ciudadano, que trasladaba a su hijo con dificultades para respirar, por lo que se le abrió paso para llegar a la unidad médica más cercana. En este caso, el hospital pediátrico ubicado en la colonia desarrolló el potrero. Al llegar, se comunicó la urgencia al personal de guardia. Mi hijo viene bien malo, atiéndemelo. Le digo, mira, cóbrame lo que quieras, pero mi hijo viene bien malo, ayúdame. Dice, no, y la señora hija policía le decía, le dijo, le dijo, mire este, tu obligación es atenderlo, porque viene bien malo, viene bien malo el joven, y entre palabras, pues no los voy a atender, hijos de su pinche madre, y no sé, ustedes son bien prepotentes, y se soltaron discutiendo. Y la señorita le habló a además compañeros de él, de ella, le hablaron, le hablaron y le decía, le decía, es que lo atiéndalo, atiéndalo. No, pero en las discusiones, ya cuando se molestó la señorita, tanta rayada madre que le puso a ella, tanto como a mí, ya llegaron los otros, los otros compañeros de ella, y detuvieron al médico. La Secretaría de Seguridad Pública, tiene conocimiento de que los familiares, acudieron a la agencia del Ministerio Público, para interponer una denuncia penal, contra quien resulte responsable de los hechos. Hay compañeros que escucharon eso, hay compañeros de pediatría que estuvieron presentes en este momento, y que es exactamente lo que dicen ellos. Dicen señores que nosotros, pues, Michelle nos atendió, Michelle le dijo que por protocolo no puede, Michelle es muy apegado, Michelle es un licenciado en enfermería, y es unicóptero, es un profesionista. Pues mire, por protocolo no puedo hacer esto. Yo me pregunto, si acaso él no se hubiera prestado a tomar los signos vitales, no hubiera pasado esto. Se aclaró que el fallecido, nunca perteneció a la policía municipal, y tampoco es familiar de algún oficial. Arturo, el padre de Michelle, fue informado que debe esperar 48 horas, para que se resuelva la situación legal de su hijo. El hombre señaló que las autoridades de la Delegación Norte, le informaron que el delito por el que está detenido Michelle, es por no haber atendido a la víctima. Somos los malos, cuídense ustedes, la responsabilidad de cuidarnos es de cada uno, de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Sé que duele mucho la muerte de un ser querido, pero nosotros no estamos en contra de nadie, ni queremos hacerle daño a nadie, al contrario, estamos aquí para ayudarlos, para ayudar a sus familias, a sus familiares, a sus seres queridos. No es justo que les pase esto a nuestros compañeros, cuando estamos trabajando, hasta 12 horas escondidas. No es justo. Las versiones se contraponen con lo mencionado por las enfermeras que también se manifestaron para exigir seguridad. En el cual mostraba signos de que ya tenía un tiempo sin vida. El señor tenía relajación de esfínteres, tenía rigor, tenía rigidez, perdón, y tenía midriasis ocular. Entonces, esos son datos de los que ya nos dicen que el señor llegó sin vida. ¿De quién era la exigencia de ingresarlo? De por parte de los policías. Esclarecer las supuestas agresiones al personal del Hospital de Especialidades Pediátrico de León y la intensificación de medidas de seguridad en las unidades de salud públicas y privadas fueron exigidas por el Colegio de Pediatras del Estado de Guanajuato. Se han dado reacciones agresivas por parte de familiares de otros pacientes que han fallecido. Lo único que pidemos es que se haga justicia y que no caigan más gente con doctores que no valen la pena. Están ahí a lo mejor por dinero, porque necesitan dinero, no porque tienen la vocación de ser médicos. Eso no es cierto. Hay mucha gente que sabe que estuvo ahí, que eso no es cierto. No es cierto. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato informó que se inició una investigación y que solicitará informes a la Secretaría de Seguridad Pública de León con el expediente de queja número 88-2020-A por los hechos ocurridos alrededor de la 1.30 de la madrugada del jueves en la unidad médica ubicada en el bulevar Juan Alonso de Torres en la colonia San José del Potrero. Esto es abuso de poder. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?